¡Señoras y señores! ¡Tomen asiento y disfruten porque el segundo partido de fondo se los cuento, señor Silva, que es la católica. ¡Exto! Todo lo que es la luta del espondilus y galápagos, por supuesto, hermoso. El cintro que va a la olla, cuidado, el cabezazo, no pasa absolutamente nada. Uno, dos, tres, cuatro, antes cabezazo, pero sin mayor fuerza por parte de Bone. Horarios matutinos y nocturnos Fútbol y canchas Ubicado en la avenida Francisco Orellana En la décima etapa de la Alborada Junto al ex colegio Antares Ángel, cuidado Antes, permítame, perdón que lo interrumpí al señor Silva Bueno, la jugada la meritaba, ¿no? Jugada clarísima para Espartanos que se va por encima Seguimos atrás, ¿no? Esperemos que Espartanos Y que Tuti busquen En este segundo tiempo lo que es la victoria Porque si no tendremos otra tanda de penales Uy, permítame, llega la primera Llega la primera, llega la primera Gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 Lucio! Lucio, 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 Lucio ¡Gol! ¡Gol! ¡Espartanos! Llega Lucio como hombre no programado Se vienen los espartanos El centro que va a la olla Cuidado, lo bañan al 5 a Martínez Que no la pierda, maestro Aparece Angulo, ánimece Angulo Angulo, 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 ¡larco! Fue centro, directo el arco No lo entiendo, pero estuvo peligrosa esa jugada Si lo dicen los espartanos Vamos, carambas Señoras y señores, el Silva, en cualquier momento puede llegar la segunda O el empate, bueno, se lo contamos aquí Llega Martínez, Martínez, Filo, Filo, Filo Martínez Rangel, ¿qué hiciste? Te acabas de perder, Rangel No crees, Rangel Lo que te acabas de perder Lo que se acaba de perder Torres Este es Oliveros Sigo Oliveros, fuerte Angulo Muy bien, el 25, la revienta No quiere exceder absolutamente nada Isaac Lateral a favor del cuadro espartano Bueno, se me da un cambio más Bien Acá, es increíble Bueno, usted lo conoce ¿Verdad? No, de qué época está allá abajo Val número 8 Ponce, directo al arco Ponce Salva el portero, muy bien Del cuadro de Tutti Suárez, la manda al córner Señoras y señores Dios mío, no puede pasar esto, muchachos Tranquil No, otra vez lo mismo Increíble, no, no se puede No se puede hacer No se puede Roja Roja, increíble Bien expulsado Mejía Bien expulsado Bien expulsado Yo no entiendo realmente O sea, las tarjetas se ganan a gratis Les voy a decir algo a la gente de Espartano Tienen una gran institución Representaciones Representación de futbolistas Tu futuro en nuestras manos Amigos Club Entrenamientos de fútbol Para adultos Con el profesor Néstor Rodríguez Horarios matutinos Permítame, Rangel Rangel, Rangel Para la segunda Rangel Al arco No, 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 no Impacten las vallas laterales Por café Más que desayunos La mejor gastronomía Ecuatoriana Simplemente Bon Gia Ubicados Diagonal A Transportes Ecuador Acón Acón El balón con el que se está jugando este partido El balón oficial del Amateur League Torneo Abierto La mejor implementación deportiva Acón Ya somos parte de tu equipo Y Remosquera A cambio A ver Va la gente de Esparta Directo al arco Anímese ¡Uy! Señoras y señores Este está 1 por 0 todavía Señor Silva Tocando ahora por el centro Villamar Sigue Villamar entre 3 Va Villamar Continúa ¡Qué buen pase! Ahora es Anunca Es Anunca Es Anunca No es Anunca ¡Gol! ¡Gol! ¡Rangel! 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 ¡Gol espartano! ¡Gol espartano! ¡Gol espartano! ¡Gol espartano! ¡Vamos! ¡Gol! El que más corre Y el que más distribuye Y el que más puso los pases Villamar Merecidísimo Villamar Sí señor Villamar número 14 Solo lo tenemos con el registro Villamar Yo lo comunico nada más Sí, sí Tiene razón ¡Gol espartano! Hacemos una pequeña pausa Y ya volvemos con más Tres tanto por cero Lo ganó el cuadro Espartano Hacemos una pequeña pausa Y ya volvemos con más ¡Gol espartano! ¡Gol espartano!